antes de que streamers populares como willyrex, vegeta777, rubius, outonplay y por supuesto pewdiepie entraran en la tendencia de among us antes de que los desarrolladores de among us cancelaran los planes de desarrollar la parte 2 de este juego para centrarse en su creciente éxito después de que las descargas diarias en la tienda de google play pasaran de 10 millones a 50 millones y luego a 100 millones y más antes de que memes de among us se apoderaran de instagram youtube reddit y prácticamente cualquier otro lugar en línea hasta involucraron a los teletubbies among us no es un juego nuevo para empezar salió en 2018 pero sus orígenes son de todavía más tiempo atrás porque este juego es una adaptación de mafia la resistencia club y la lista sigue y sigue amigos los creadores se basaron en estos juegos de misterio y asesinato en donde intentan identificar al traidor entre ellos mientras que el impostor los engaña la versión de juego de mesa de hecho se remonta a la década de 1980 si son como yo y no necesariamente han estado jugando among us diario déjenme comunicarles que el gran atractivo es uno es demasiado divertido y dos con la pandemia en la que estamos viviendo a la gente les resulta difícil reunirse con sus amigos en persona y jugar algo y among us es perfecto para grandes grupos en línea además pueden descubrir cuál de sus amigos es un impostor quién es un mentiroso y hasta quién les gustaría matar este juego también se puede usar en prácticamente cualquier pc y seamos honestos siempre es súper divertido y emocionante ser el impostor salirte con la tuya con el asesinato ficticio y convertir a todo el equipo en contra de un jugador inocente qué onda mi nombre es ailed y esto es antes de que fueran famosos documentando la historia de among us antes de la fama y es que me sorprendió que muchos de ustedes me han estado mandando mensajes para que hable de la historia de este juego que ahora es súper popular y por fin aquí tienen el vídeo en su momento hice un vídeo de fortnite y creo que les gustó bastante así es que espero que este vídeo también les guste si es así ya saben cómo hacérmelo saber bueno ahora sí empecemos con esta historia among us se lanzó inicialmente el 15 de junio de 2018 el juego fue lanzado y hubo críticas mixtas pero los desarrolladores y nurse love un pequeño estudio conformado por solo tres personas continuaron trabajando en el juego finalmente agregaron el tan solicitado multijugador y volvieron a lanzar el juego a finales de 2018 hablando sobre sus humildes comienzos el fundador y programador forest willard declaró nos quedamos con among us mucho más tiempo del que probablemente deberíamos desde un punto de vista puramente comercial intentamos dejarlo y deberíamos haberlo hecho varias veces antes de profundizar en el desarrollo y los primeros días del juego echemos un vistazo a la historia del género de misterio de asesinatos interpretar a un asesino oculto en un entorno civilizado saltó a la fama por primera vez en 1820 gracias a la mesa redonda de algonquin estos periodistas actores e ingeniosos liderados por dorothy parker se reunirían en la gran casa del escritor alexander woolcott para jugar murder in the dark un juego con las luces apagadas donde el asesino desliza una nota en el bolsillo de su víctima para informarles de su fallecimiento esta forma de deporte sangriento ultra civilizado dejó de ser el a mediados de siglo pero fue revivida por steven sondheim sus legendarias fiestas de asesinatos culminaron en su película de 1973 the last of sheila una comedia negra sobre un grupo de personajes atrapados en un yate de lujo que participaban en un juego de salón que se vuelve un asesinato otras variaciones o derivados de este género incluyen el juego de mesa club quien lo hizo o night south o como se tradujo entre navajas y secretos luego en 1986 se creó el juego de cartas mafia también conocido como werewolf creado por dimitri davidoff al comienzo del juego a cada jugador se le asigna en secreto un rol relacionado con ser un hombre lobo o un aldeano en pocas palabras es la misma cosa pero lo estás jugando en persona este juego de mesa fue una inspiración directa para among us pero obviamente los desarrolladores de among us le dieron un giro espacial donde el objetivo principal de los crewmates es identificar a los impostores eliminarlos y completar tareas del mapa el objetivo de los impostores es sabotear y matar de forma encubierta a los crewmates antes de que completen todas sus tareas así que ahora hablemos del lanzamiento del juego su identificación era mafia espacial y originalmente venía con un solo mapa era un juego de un solo jugador local y sólo estaba disponible para dispositivos móviles las cifras de venta iniciales eran bajas con alrededor de 50 personas jugando a la vez por lo que la compañía se agarró de los ahorros que tenían para continuar desarrollando el juego y seguir adelante claramente el equipo de inner slot sabía que tenían algo especial en sus manos pero les tomaría algo de tiempo encontrar a su audiencia tampoco tenían el presupuesto para publicar anuncios o pagar a los streamers para que jugaran su juego así es que estaban apostándole a lo grande a lo que sí tenían ya que eventualmente encontrarían la audiencia que necesitaban el hombre influencer o gamer que hizo que la gente volteará a ver a mongos por primera vez es el youtuber brasileño godenot quien subió un vídeo de él jugando en 2019 y este es uno de los primeros vídeos que encontramos de alguien jugando este juego a partir de ahí el juego se extendió a otros youtubers populares en todo el mundo desde egipto hasta corea del sur y arabia saudita antes de que esto llamara la atención de un youtuber británico conocido como kai después de eso el juego se extendió como la pólvora con algunos influencers celebridades o deportistas compartiéndolo o compartiendo sus juegos en sus redes sociales uno de los primeros fue el futbolista del manchester sergio kun agüero tranquilo todos laburando pero me lo crucé el santi y había prano para este hecho la palabra a principios de julio de 2020 a mongos tenía un promedio de sólo un par de cientos de espectadores en twitch pero a finales de agosto tenía un promedio de más de 100 mil espectadores una vez que el juego se empezó a volver conocido fue como una bola de nieve las descargas aumentaron un 661 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2019 llegando a más de 18 millones de descargas a mediados de septiembre de 2020 se convirtió en el juego con más espectadores en twitch ganándole a fortnite call of duty league of legends y gta demostrando que a veces no se necesitan gráficos increíbles para tener un buen juego con todo este éxito los creadores anunciaron la creación de among us 2 pero tiempo después cancelarían estos planes porque creo que saben que tienen un juego ganador que pueden mejorar y actualizar en lugar de invertir en otro juego también parece que son unas personas bastante cool porque en abril sacaron este vídeo que espero que todos entiendan y que también les dé risa y bueno eso es todo lo que tengo para ustedes en este vídeo de antes de que fueran famosos de among us espero que el vídeo les haya gustado si fue así ya saben cómo hacérmelo saber por lo pronto yo me despido pero los veré en otro vídeo les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto bye